Me recuerdo cuando empecé a ser candidato a la vicepresidencia. Me acompañaba, por cierto, el compañero Emilio Sosa. Y recuerdo que en uno de esos primeros discursos que daba, subido en la parte, en la cama de un camión, no tenía micrófono como hoy día, porque hemos progresado, ahora hablo con micrófono, en aquellos tiempos no. Y entonces estaba hablando, y había un señor avanzado en edad, pero que tenía una voz muy potente. Y cada vez que yo decía algo, que él le llamaba, él decía, ¡Están cogidos, carajo! Y entonces yo volvía y hablaba, y hablaba, y luego me decía, ¡Es que están cogidos, carajo! Y entonces ahora, cuando yo vengo a Aswa, y lo veo a ustedes, tengo que decir, ¡Están cogidos! ¡No! Cuando voy a Jornado, ¡están cogidos! Cuando voy a Jornado, ¡están cogidos! Cuando voy a Santiago, ¡están cogidos! En San Pablo, ¡están cogidos! En San Juanita Romana, ¡están cogidos! En San Mará, ¡están cogidos! Todo el territorio, ¡están cogidos, carajo!